Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Un video nuevo de trucos del Dremelix Soccer Este es el primer video que ves Te recomiendo que revises mi canal, que te suscribas Y si este video te sirvió mucho Te recomiendo que veas el otro video de trucos que te voy a dejar acá Al final del video para que lo revises Bueno amigos, este es el segundo video de trucos del Dremelix Soccer Este video de trucos no tiene nada que ver con el juego dentro de la cancha Este tiene que ver con el estadio y con el Dremelix en línea El juego en línea Bueno, vamos al primer truco En el primer truco yo les voy a enseñar a modificar nuestro estadio al máximo con solamente pocas monedas Un procedimiento que aún sirve Y tu si me sigues los pasos te puede servir Y te juro que va a servir Bueno, aquí ya estamos Bueno, para los que tengan el estadio así O menos, menos de capacidad Va a servir Este truco es especialmente para los que apenas van descargando el juego Bueno, lo primero que vamos a hacer es Tenemos aquí nuestro estadio Ir a una de las gradas y modificarlas al máximo Absolutamente todas las esquinas, todas las gradas Al máximo Vean de este lado, del lado superior derecho Que va aumentando el precio Y del otro lado va aumentando la capacidad No dejen de revisar eso Porque ahí está el truco A ver, vamos a ver Aquí está el otro El último Este es el último Vean que el precio es muy alto A comparación de las monedas que yo tengo Aquí está el estadio que yo quiero tener Pero yo tengo 1300 monedas Y esto cuesta 1500 1600, perdón 5647 monedas Más de 4000 monedas de diferencia Bueno, nosotros vamos a gastar Menos de 500 Y tendremos este monstruo de estadio Nos vamos a regresar a la parte de las gradas Y en la parte inferior izquierda de su pantalla Aquí está el botón cuadrado Que dice restablecer En una X Nosotros vamos a presionar ese botón Ojo, no otro botón Este El de restablecer A todas A todas Restablecer Restablecer Ojo, si no le ponen restablecer No va a funcionar Restablecer Y así Nosotros vamos a dejar cualquier otro lado Así Sin restablecer Puede ser que ustedes elijan esa esquina La otra esquina No importa la esquina Solamente dejen una Una esquina o una grada Sin restablecer Como pueden ver Aquí está el precio De la grada noreste La grada de 428 monedas Que es la cosa que cuesta menos del estadio Bueno, nosotros vamos a confirmar la compra Dice emplear 428 monedas En todas las mejoras del estadio Confirmamos Ahí está Bonito Fuegos artificiales Y ustedes dirán ¿Qué pasó? No se modificó nada Bueno Si nosotros nos regresamos a la parte de atrás Pueden ver que ya el estadio ya está completamente Enorme Modificado Y no gastamos más de 400 monedas Ahí está Ahí está el primer truco Como pueden ver Es una falla del juego Que afortunadamente Alguien me lo contó Y yo les estoy enseñando A hacer esto Ahora cuando ya tengamos un juego de local Tendremos 52 monedas Más Y nuestro estadio va a estar Más grande Y eso ya no Ya no tendremos Problemas en modificar nuestro estadio Cuando subamos de división Este es el primero de dos trucos Bueno El segundo El segundo truco Vámonos al Dreamling Online Este truco Nos va a Los voy a enseñar a Subirse categoría Muy rápido Me refiero a Bueno Yo por ejemplo Yo estoy en la categoría 5 Como pueden ver Yo estoy Con 29 juegos En la categoría 5 Tengo 1319 Puntos de ranking Gracias a este truco Bueno Va antes de enseñarles el truco Tienen que salirse del juego Y vámonos A la parte De administrador De archivos En su teléfono móvil Y nos vamos a crear una carpeta Puede ser en el almacenamiento Yo recomiendo Que lo hagan en la micro SD Yo les recomiendo mucho Bueno Vamos a hacer un Una carpeta Vamos a ponerle No se Dream Aquí tenemos nuestra carpeta Dream Aquí está Bueno Esta la vamos a ocupar ahorita Nos vamos a regresar al juego Y yo ahorita Voy a Ahora si por decirlo Voy a jugar un juego En línea Bueno Yo voy a pausar el video Y en un momento Para que no se haga más corto Más largo Perdón Yo voy a jugar ahorita Y les voy a seguir enseñando Bueno Ahorita los vemos Voy a jugar Bueno amigos Ya hemos regresado del juego Yo gané 3 a 1 Como pueden ver Ya Ya vamos Bueno amigos Ya estoy acá Ya regresé Ya gané Ya jugué Bueno Si ustedes están en el mismo caso Que ya ganaron un juego Y vamos a hacer esto Si ustedes ya ganaron Dos juegos seguidos O más juegos seguidos Ojo Tienen que ser Victorias No puede ser Empates Va a funcionar Solo con victorias Bueno Nos vamos a Salir del juego Ay Perdón Ay Así Solamente así Salir de la aplicación Ok Nos vamos a Administración de archivos Vamos aquí Almacenamiento Nos vamos a Android Data Y vamos a buscar La carpeta del juego Que se llama Com. First Touch Games Punto DLS 3 Este es La carpeta Nosotros lo que vamos a hacer es Vamos a Dejarlo presionado Y nosotros vamos a copiar Nos regresamos Y nos vamos a La carpeta que nosotros Creemos Que aquí está Dream Y vamos a pegar Vamos a esperar aquí A que Termine de pegarse todo Mientras que se termina Yo les recomiendo Que se suscriban Si este video te gustó Y te sirvió Suscríbete al canal Y dale me gusta Y en los comentarios Déjamelo saber Ok Tienes alguna duda De alguna cosa En los comentarios Bueno Aquí ya está Ya está pegado Todo Vamos a regresar Al juego Vamos a esperar A que A que termine de cargar Bueno Ya termino Como pueden ver Tenemos Bueno Yo tengo 1329 puntos De ranking Y Si ustedes Si ustedes Ya hicieron Este procedimiento Y Llegaran a perder Bueno Vamos a hacer el intento Me voy a dejar Meter un gol Y me voy a salir Del juego Vamos a esperar A que Se cargue Argentina TLS Bueno Ese equipo Lo que vamos a hacer Es Dejarnos anotar Bueno Si en este caso Ustedes pierden Ojo Déjame bajarle un poquito Bueno Vean este hack Bueno Cada quien Nosotros lo que vamos a hacer Es dejarnos meter un gol Me dejé meter un gol Y bueno Yo me voy a salir Como pueden ver Yo ya perdí Si a ustedes les llega a pasar lo mismo De que ya perdieron Todo esto Bueno Vamos a regresarnos De igual manera Salir de la aplicación Nos vamos a Administrador de archivos Almacenamiento Android Data En la carpeta Del juego La vamos a dejar presionar Y la vamos a borrar Así borrar Listo Ya esta eliminada Y Nos vamos a ir A la carpeta Que nosotros Creamos Vamos a dejar presionado Vamos a copiar Nos regresamos Vamos a almacenamiento Android Data Y En esta zona Vamos a pegar Esperamos a que A que se modifique Esperamos unos segundos Y Ya esta listo Y Ahora vamos a Regresar Al juego Esperamos unos segundos Tocamos Y Por arte De magia Tenemos Los 1319 29 Puntos Que teníamos En la victoria pasada Como por decir Borramos nuestra derrota Por arte De magia Bueno no es por arte De magia Pero es un Truco Que Les puede servir Mucho Ya por ejemplo Si ya Vuelven a perder Lo pueden volver a hacer No olviden Dejar su Progreso En la tarjeta Que En la tarjeta Micro SD En la carpeta Que creamos No vayan a borrar eso No lo vayan a borrar Por ejemplo Si ya Ganaron Todos los partidos Pueden volver a A copiar Del Del fridge touch De la carpeta Del almacenamiento Y Pueden Modificar Y Cambiar Ese Ese Viejo Procedimiento A este nuevo Así Para que ya Tengan más victorias Que derrotas Bueno Se ha lesionado Mi jugador Bueno Este es el truco Del Ahora Este es el truco Del Podremos decirle Del Dremlin Online Para subir Subir El de ranking Y subir De categoría Más rápido Y eliminar Nuestras derrotas O las cosas Que no queramos ver Bueno amigos Este ha sido Todo el video De hoy Si te gusto Y te sirvió Compártelo Y dale Me gusta Eso me ayudaría Mucho Y me motiva Hacer más videos Como este Suscríbete Aquí Y Si quieres Un saludo En un video Comenta acá abajo Quiero un saludo Y yo con gusto Te saludaré En el próximo video Muchas gracias Cuídate Y nos vemos A la próxima Si te ayudé Que honor Haberte ayudado Y Si te gusto Ahí está La manita arriba Ok Cuídate Nos vemos En el próximo video Bye Chau